¿Qué es la asociación? Y buscar un mercado, digamos, apoyado por el gobierno regional o el gobierno nacional, que es importantísimo. No, agradecer a nuestra gobernadora por impulsar el desarrollo productivo, con las asociaciones, con las comunidades campesinas, y creo que es bien importante el desarrollo de los pueblos para que puedan impulsar su desarrollo y tener su negocio también, su propio negocio, las asociaciones. Definitivamente, creo que es una oportunidad para nuestras comunidades y para nuestras asociaciones, que podemos fortalecer de esta forma y apoyar en la parte económica. ¡Somos el Comité! ¡Somos el Comité!